Me vi capaz de hacer lo que en mis sueños Y los que fueron ídolos no dieron más de sí La recompensa estaba por los suelos Y me quedaban millas por vivir Los precedentes no levantan vuelos Pero me sobran los arrestos que haya que suplir En mi llegada siempre faltan cuerpo Y en el cajón diamantes que pulir Llegó a ser cuestión de intensidad Vivir de pie, entrar en juego Salir perdiendo o ganar Nunca fui bueno en medir los tiempos Entrar al trapo la costumbre que disimula Dosificar inercias Girar con los secretos Y hacer apuestas cuando haya que apostar Llegó a ser cuestión de intensidad Vivir de pie, entrar en juego Salir perdiendo Llegó a ser cuestión de intensidad Entrar en juego Salir perdiendo o ganar ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¿No se ha pasado esta Navidad desde pillar un gripazo y estar tres semanas con él? ¡Sí! ¡Sí! O sea, no soy yo solo, ¿no? Teníamos cuatro ya Y un mes también Usted no me digas un mes que todavía me queda gira Pero estoy bien, ¿eh? En vez de que de esta canción Ya he dicho algo antes De Fran y de Raquel y de Edebu Pero Yo no recordaba Sí, sí, más fuerte, más fuerte Yo no recordaba Que un 30 o 31 de octubre del 2014 El primer concierto nacional Es así Que se hizo aquí Fui yo No, no, no El aplauso no es para mí Es para tres locos Que se atrevieron a traerme Ya ves Lo tengo decidido Ya ves Ya ves Me sigo dando vueltas Ya ves Me estoy buscando sitio No sé ¿Qué coño tengo en la cabeza? Ya ves Ya ves Ya ves ¿Quién iba a decirlo? Que tú Tú cruzarías esa puerta Y a pesar de ser Solo un suspiro Se me hizo largo El compás de espera Recuerdo que Tú no era el más listo Tú no era el más listo Y tú Tú me diste pista abierta La pena fue Habernos despedido Conmigo Habernos despedido Fue una pena Me esperarás Me esperarás Despierta Yo aguantaré Entero Y seguirás Mi espera Cuando me den Por muerto Y si me hagas Un hueco Para ir a dormir Mírame Los años Han pasado Por ti No creo que nadie Lo dijera Estoy subiendo Un tren Que no Tiene destino Y Cada parada Se hace Eterna Perdón Si soy Inoportuno Perdón No sé Actuar De otra Manera Perdóname Lo hago Por instinto Perdóname Si no hay quien Me entienda Me esperas Despierta Yo aguantaré Entero Y seguirás Mi espera Cuando me den Por muerto Me esperarás Despierta Y seguirás Mi espera Y si me harás Un hueco Para ir a dormir Ya veis Tengo Decido Ya veis Me sigo Dando Vuelta Gracias Gracias ¡Bravo!